Para el diputado del Partido Liberal, Aríbal Álvarez de la Asamblea Departamental centrará su debate en tres aspectos fundamentales que deben estar consagrados en la formulación del Plan Regional de Desarrollo que puso a consideración la administración seccional en tiempos de pandemia. Para mí lo más importante en este momento es la reactivación económica. ¿Qué tenemos que mirar? Para reactivar la economía es proyectos productivos que reactiven la economía. No es presentar un proyecto de pronto para coger y mejorar, te pongo un ejemplo, la productividad de la papa. Aquí tenemos que ver cómo podemos reactivar la economía. Álvarez dijo que este documento será analizado detalladamente, pues existe un verdadero compromiso con la comunidad de que este Plan de Desarrollo Regional sea la herramienta que se requiere para comenzar a salir de la crisis social y económica que hasta el momento ha dejado el coronavirus en Nariño. Ahora ya hay unas directrices diferentes del señor gobernador, entonces un departamento de Nariño que veníamos en un alza importante con esa nueva administración, pero tenemos que ver de qué manera vamos a enfocar el nuevo Plan de Desarrollo porque la verdad pues los recursos del departamento no son los mismos recursos que se manejaron hasta el año pasado. Antes nos quejábamos porque de pronto el gobernador dejó de ejecutar. Ahora tenemos o el gobernador tiene las ansias de ejecutar toda la plata que supuestamente le llegaba al departamento de Nariño, pero pues pasó lo de la pandemia y esto va a ser muy difícil, la verdad.